Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal, déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés español. Buenas, Roberto Monastre me pidió que reaccionara a esta canción y vamos a ella. Roberto Monastre asked me to react to this song and we're gonna do it. Hopefully my hiccup won't be acting up because I got hiccup. Tengo hipo. Tengo un problema, mamá. Nunca he sabido lo que he tenido. Por eso es que me veo solo, fumándome uno detrás de otro. Fumándome uno detrás de otro. Pregunta en la calle lleva a ti lado. Es que ahora me veo preso y que te tengo aquí al lado. Uno va de chana y el otro fumado. Aquí que no corro y va colocado. La esquina primo que me tiene atracado. Ok, so he's singing about how he's smoking one or to the other and then he also says that he is, oh, I'm sorry because this hiccup is getting to me. Like, go away. I just want to react and there it goes. The point is that he's smoking one or to the other because he wants to forget, forget something and he ended up in jail, I guess. Terminó en la cárcel. ¿Qué es lo que están diciendo? Vamos para atrás. Yeah, so many problems I forgot about. por eso es que me veo solo, fumándome uno detrás de otro, fumándome uno detrás de otro. Pregunta en la calle llevad y Láhón, de qué hora me veo preso y que te tengo aquí al lado. Uno va de chana y el otro ha fumado. Aquí que no corro y va colocado. La esquina primo que me tiene atracado. La esquina primo que me tiene atracado. So he's captured by the lifestyle, by the street lifestyle, the coroner has him captured. He can't get out of that. No se puede salir de la esquina. So he's taking pills because the pills take away his stress. And he shows us how he's taking the pill. A lot of drugs, huh? So me pego lo día corriendo la estrés. ¿El estrés que está diciendo? He spends his days running away from stress. I think that's what he's saying. Corriendo la tren. I don't get that. Maybe it might be the train or maybe it might be the drug. But he's running something. He spends the day running something. La tarnita que hay cuenta gramos. La tarnita que hay cuenta gramos. La poli la rechazamos. Codeine la tragamos. El spray lo vacillamos. Okay, so he's talking about how he screws the police, the cops. He shows the finger. And then he says that codeine, he swallows it. The spray, he inhales it again. Que se lo inhala el spray o lo derrama. Maybe it's a spray to, you know, graffiti that he's talking about. Yeah, police we reject. Yeah, so codeine we swallow, spray, we empty it. Que lo deje el pirri y la calle otra vez. Que lo deje el pirri y la calle otra vez. Que lo deje el pirri y la calle otra vez. A la poli la rechazamos. Tengo a menos y me siento mejor. He said he has less and he feels better. Tiene a menos y me siento mejor. Te contradice tú mismo. Te ha colgado pa' caer al abismo. Anda perdió, primo. They say you're lost, cousin. You're lost. Well, if you got to the end of this reaction, give it a thumbs up. Hiccup went away. Subscribe if you haven't subscribed. And if you're subscribed, help me out on the Patreon. So, si llegaron al final, denle un like. Suscríbanse si no están suscritos. Y ayúdenme con el Patreon. Bye.